Hola muy buena gente, aquí tenemos un nuevo vídeo y volvemos aquí con Boom Beach, con la serie, el capítulo 9 Y vale, como pudiste ver en los vídeos anteriores, vamos a recolectar por aquí los recursos Por aquí, mi nuevo hierro Voy a poner por ejemplo, este lanzallama Como pudiste ver en el vídeo, un poco les expliqué la voluntad férrea y la probamos y les di mi opinión Que si no la has visto te lo recomiendo Y hoy vamos con el último poder de la sargento gris, que es órdenes de batalla Vamos a ver que nos dice, pone Mejora el daño y la velocidad de movimiento de las tropas cercanas durante un tiempo determinado Suburaciones de 8 segundos, el bonus de velocidad es del 40 Y el bonus del daño 15% Y pone Es increíble lo que puede lograr Con unas cuantas palabras de ánimo Y una mirada furiosa Bueno, pues ahí perfecto, ya lo tenemos Y vale, vamos a buscar alguna aldea fácil Para no perderlo Vamos a abrir esto Vale, esta isla tenía muchas estatuas para aplastar y muchos indígenas A los que lanzar al mar Si eso hago un vídeo atacando al señor Hammerman Creo que era Vale, limpiamos por aquí los diamantes No hay más Y vale, por ejemplo Vamos a visitar esta aldea Vale, lo único Nos intentamos quitar esa torre A ver si es posible Perfecto Y bueno, voy a atacar con todas las tropas Y con la sargento Brick Ahora le tiraré una bengala Vamos a paralizar Y vamos a ponerle aquí Y como veis Es como una rabia en Clash of Clans Vamos a esperar ahí Vamos a ponerle otra Para que veáis que aumenta su velocidad Como decía en la descripción Y la verdad que está bastante bien Porque ya que los Los guerreros Son bastante buenos Imaginaros Con la habilidad Los tengo a nivel 9 No, a nivel 5 Y les digo Con la habilidad Va perfecta Es una habilidad bastante buena La verdad que estoy Súper contento con la sargento Brick Y vale Nota de la base Ver la RP De RJ5 Pero antes Bombardén Con cañonera El termotanque Bueno Vamos a ver el ataque Que hizo aquí RS Creo que es este Vale Lo que nos dicen es Va con todo Sugar Nosotros vamos con Con todo Guardia Vale Ahí si Salió el termotanque Y vale Lo que se refieren Es eso Quitarse el termotanque Para que Puedan ir con todo Sugar Y limpiarse Vale Vamos a explorar Y vamos a A ver Vale El termotanque Vale Si el termotanque Ataca por aquí Lo que voy a hacer es Voy a por el termotanque Me lo quito Vale Cuidado con Este lanzacobetes También Vale Es que no sé Si era por el Lanzacobetes O el termotanque Porque Si nos Quitamos el lanzacobetes Pues podríamos Atacar por aquí Con todo Sugar Y ya se harían Con Esto Así que vamos a ir A por el A por el lanzacobetes Con La habilidad Vamos a poner Primero esto Ahora por aquí Vale Nos reservamos Otra Vale Voy a mandarlos Todos aquí Una curación Vale Al menos Lo podemos Bajar De un poco De vida Por ahí Vale Se queda un hilito Pero esto Con la cañonera Sobre todo Para eso Para que Si van con Sugar Pues que se quiten En el Estribal Vamos a ver Aquí Sabotear Ah Este ya se lo hicieron Vamos a ver Las repeticiones Por aquí Vamos a ver El ataque Río Negro Nivel 70 Y vale Fue con Granaderos Y con Tanques Empezó Por la izquierda Y con El Dr. Caban Que si veo Que seguís Apoyando La serie Pues El próximo Voy a hacer Lo mismo Con el Dr. Caban Lo mismo Que estamos Haciendo Con La sargento Brick Vale Vamos a ver Esos granaderos Que Se ponen Ahí en Primera Línea Vale Que pena Que mueren Pero vale Pero ahí Esos tanques Vamos a ponerlos A velocidad Por dos Ahí Se quitan Todo eso Vale Se quitan Ya ese Cañón Así que Lo único Que le queda Es Tirar por el Núcleo Y bueno Aquí el Rayo Láser Que le está Bajando un Poco de Vida Pero Como veis Doctor Caban Lo Sana Por aquí Perfecto No tiene alcance Los lanzacohetes Ni los Cañones Boom Nada más Tiene el Rayo Láser Que como le digo El doctor Caban Está haciendo Super bien Y como ya se hizo Con El Núcleo Y por último En este vídeo Vamos A ver Otra de las Repeticiones Que Acabaron Con el Núcleo Vale Que fue Comato Nihizuka Vale Yo creo que Esto que va a Atagar Por atrás Y que se va A acercar Aquí Así que vamos A ver Por ahí Se los manda Para atrás Por ahí Esos critters Que van Un poco Distrayendo A la Defensa Los manda Aquí A la parte Atrás Del De la base Por ahí Se quita Eso Esas minas Boom Y vale Por aquí Activo La habilidad De los critters Para Que un poco Defiendan A esos Matones Y ya se quito Casi todos Los cañones Boom Así que lo último Que le queda Por ahí Lo tira Para quitárselo Y ya lo último Que le queda Es Quitárselo Del rango E Ir A Por ese Núcleo Vale Lanzacohetes Tiene rango Pero como Hay los critters Si no fuera Por los critters No hubiera Sido Posible Que Destrozarán Las ugas Así que bueno Gente Por aquí Les dejo el video Espero que Os haya gustado Ya sabéis Un buen like Para seguir Trayendo Boom Bitch Suscribirte Si no estás Suscrito Activa La campanita Para no perderte Ningún video Compártelo Con tus amigos Y Nos vemos En el próximo video Y Adiós Adiós